Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video, vuelven las retro reviews al canal y arrancamos esta nueva temporada con esta verdadera joya las Nike Mercurial Superfly 3, a continuación vamos a repasar a detalle estas épicas botas de la marca Nike Comencemos a hablar un poco sobre las características generales y la construcción que teníamos en estas Nike Mercurial Superfly 3 en este entonces Superfly ya tenía su tercera generación pero seguía siendo de alguna manera una Vapor de hecho si ustedes las ven es prácticamente el mismo diseño que tenían las Vapor en ese entonces pero la gama Superfly se caracterizaba porque tenía ciertos detalles diferentes que a simple vista son bastante notorios seguramente ustedes ya pudieron observarlos, el primero de ellos es el Flywear, una característica que empezó a cobrar fama en este silo de la marca Nike otra muy importante era la placa que aquí si era fibra de carbono, era un chasis bastante bastante importante vean lo impresionante que se ve esta placa pero básicamente era una Vapor como les digo fabricadas en Teijin unas botas que como se hacía en ese entonces y como se sigue haciendo me parece todavía en las Vapor actuales se fabricaban en una sola pieza la única costura estaba en la parte trasera me parece que las actuales las 360 tienen su costura en la parte de abajo pero estas como digo era una sola pieza de Teijin ya con eso es decir bastante, un material bastante popular que ha utilizado esta marca aquí podemos observar que todavía eran botas con empeine abierto, todavía no se ponía de moda esto de los empeines cerrados no tenemos presencia de nada de hilo, nada de estas tendencias más actuales aquí era una bota mucho más clásica entre comillas porque si tú comparas esto con botas de ese entonces la verdad que las innovaciones tecnológicas que presentaba esta marca eran como digo bastante bastante importantes hablemos ahora un poco más a fondo sobre la placa, sobre la suela que me parece a mí es el punto más espectacular, más impresionante que tienen estas botas y lo que primero salta a la vista pues son los famosos tacos adaptativos estos tacos aparecieron en la Superfly 2, se mantuvieron en la Superfly 3 y ya para la Superfly 4 que fue la primera en hilo pues desaparecen por completo y se adopta la suela que también tuvieron las Vapor 10 me parece esta placa como les digo es impresionante, observamos que es una placa en fibra de carbono un detalle interesante que si nos vamos al aspecto de calidad de producto pues les aportaba muchísimo tener unas zapatillas, unas botas, un calzado deportivo que tenga fibra de carbono pues obviamente que es bastante pro, bastante profesional en comparación del resto de productos que en ese entonces se vendían hablando en concreto de los famosos tacos adaptativos en su momento yo tuve oportunidad de jugar con unas de estas, no mías sino prestadas y yo siendo objetivo, siendo sincero, no les puedo decir que yo haya notado que se movía el taco la marca decía que se retraían hasta 3 milímetros, que ese era el rango de movimiento que tenían yo recuerdo haberlas usado y no haber experimentado ninguna sensación diferente la suela si era bastante cómoda, si era bastante funcional pero en el tema de los adaptativos yo creo que pasaban desapercibidos la placa como les digo si aporta bastante, es una placa obviamente más rígida de lo que son las tradicionales de PVAX y nylon es una placa que tenía un soporte un poco curioso si tu ejerces presión atrás y adelante puedes ver tu que flexa más o menos por aquí lo ideal sería que lo hiciera un poquito más adelante pero al ser de fibra de carbono pues la verdad que no era nada peligrosa porque es prácticamente imposible que tú rompas pues una suela con estas características y fabricada en este material tampoco era tan reactiva, lo mismo le pasaba a las de fibra de vidrio si tú las comparas con las placas actuales te dan mucho más rebote son bastante más reactivas, por ello se ha dejado de utilizar este material en las botas más recientes, más modernas es cierto que esto impresiona más, se aprecia como un producto quizá de más calidad pero si nos vamos al aspecto netamente funcional, las suelas actuales me parece que si te dan un plus en comparación de lo que eran estas de fibra de carbono y de fibra de vidrio ya si te doy una opinión más personal pues me gustaban muchísimo más estas estas placas obviamente que con los laminados, con esas transparencias y con el fondo en fibra de carbono impresionaban muchísimo más de lo que son las placas actuales que muchas veces incluso dejan un poquito que desear la placa realmente era muy buena, buen nivel de soporte materiales premium, materiales muy buenos teníamos estas perforaciones que buscaban también aligerarla al máximo la Superfly la característica que tenía era eso que en comparación de una Vapor, esta pretendía ser un modelo más premium con el Flywear, con detalles que la aligeraban un poquito más yo quiero conocer su opinión respecto a este tema si ustedes tuvieron oportunidad de jugar con estas suelas, que pueden comentarme sobre los tacos ustedes si notaban una mejoría, si notaban que se movían, si notaban que fueran un aspecto realmente innovador en comparación de lo que te ofrecían otras botas o las notabas prácticamente iguales lo que si trabajaba muy bien eran los laminados, lo mismo los que tenían las Vapor la Vapor no tenía los adaptativos, tenía acá más tacos de este tipo y si que trabajaba bastante bien sobre todo en pasto natural en concreto, en una opinión muy personal, repito, de usuario no de persona que te las quiere vender yo creo que esto era puro marketing yo creo que era algo con lo cual si impulsaron bastante las ventas de esta Superfly pero ya funcionalmente pasaba por completo desapercibido me parece a mi en lo que se refiere al peso podemos ver que la plantilla microperforada pesaba 14 gramos hablamos de un modelo talla 29 en centímetros la bota sin la plantilla colocada nos daba un peso de 246 gramos y ya cuando la pesamos con plantilla y con agujetas este modelo talla 29 nos da 262 gramos la verdad que son bastante pesadas si tú la comparas por ejemplo con una Vapor 11 con una Vapor 10 que rondaban los 200 gramos e incluso estaban por debajo pues la verdad que si queda un poquito lejos las actuales Superfly por ejemplo andan cerca de los 210-220 gramos en tallas similares a esta así que el peso pues no era su principal fortaleza pero si que era una bota espectacular en muchos sentidos hablemos ahora un poco más a detalle sobre el Loper como ya les mencionaba fabricadas en Teijin y con el detalle de tener el Flywear que se encarga de dar estructura a la bota de mejorar las sensaciones de ajuste y tener más estabilidad en las arrancadas, en las pisadas, en las frenadas en todos los movimientos que haga el deportista vemos que es una bota con perfil bajo es bastante similar a las Vapor de primeras generaciones en lo que se refiere al diseño a la silueta como se suele decir pero también es un poquito dura y esto siempre había sido así en las Vapor yo creo que a partir de las 6, las 7, las 8 y obviamente ya las versiones últimas en Teijin como fue la 9, la 10, la 11 y las actuales de hilo es cuando la Vapor ha tenido más suavidad en el Loper pero en principio solían ser así de rígidas nunca fueron botas realmente muy suavecitas esta Superfly 3 sí que tenía bastante estructura se percibe como una bota bastante firme de hecho se nota mucho su refuerzo plástico aquí en la parte trasera no llega a ser tampoco una bota demasiado rígida pero sí que cuando flexabas el pie formaba muchos pliegues de ahí la tendencia en esta época de que se popularizaran mucho esos videos donde la gente metía las botas en agua caliente sobre todo creo que Cristiano Ronaldo no fue el que hizo más famoso ese tipo de tendencias y lo hacían precisamente por eso por la rigidez que mostraba el Loper en algunos aspectos sobre todo cuando venían nuevas nunca ha sido lo más recomendable porque recordemos que las botas pues se adhieren o las piezas se unen con pegamento y si tú esto lo calientas obviamente que se reblandece y se puede despegar así que jamás fue recomendable lo hacían los profesionales porque ellos tenían 100, 200 pares a su disponibilidad sin problema lo hacías tú a nivel amateur y a los pocos usos pues te quedabas con una bota despegada por estar copiando cosas que veías sobre todo en YouTube la gran ventaja que tenía el Teijin en esta época y lo mismo pasaba con el Kangalight que también era muy popular en esta marca era que permitía hacer botas bastante finas y que se adaptaran un poco mejor a la forma del pie de los futbolistas además que tenía ventajas en comparación de lo que era el cuero natural es una época donde estas botas de materiales sintéticos se hicieron bastante populares sobre todo esos dos materiales el Teijin y el Kangalight en esta marca pues era lo más buscado y pueden apreciar ustedes que realmente pues sí permitía fabricar botas con una calidad bastante bastante alta esto también les da un plus de durabilidad eran zapatos con un mantenimiento bastante sencillo simplemente con un trapo húmedo los podías limpiar y realmente la suciedad pues no se les adhería mucho así que como digo se popularizó bastante su uso ya en versiones posteriores sí que se hicieron más finitas todavía más suavecitas y ya no tan rígidas como estos primeros modelos en lo que se refiere a la horma y sensaciones de ajuste pues hablamos de un modelo Mercurial siempre han sido estrechas siempre han sido pues botas bastante pegaditas al pie aunque en estas versiones pues tenían empeine abierto y eso permitía que mucha más gente pudiera usar este tipo de botas en las actuales ya las de empeine cerrado es muy complicado que gente con pie ancho o con empeine alto tenga realmente buenas sensaciones en estos modelos todavía te permitían abrir un poquito más el ajuste pero es cierto que siempre han sido bastante estrechas y bastante ajustadas las Mercurial este es un aspecto que me parece que estéticamente si les vino a aportar bastante cuando se implementó ese empeine cerrado aquí ya se podía ver la famosa lengüeta bífida ya empezaba a aparecer pero yo creo que estéticamente si vino a mejorarlas el hecho de cerrar el empeine aunque tuvo como digo pues una contra para las personas que tienen el pie un poquito ancho estéticamente me parece una locura esta Superfly 3 yo creo que es de las mejores versiones que ha lanzado Nike en este silo actualmente ya van 7 generaciones de Superfly ya es un silo aparte en esta época como les mencionaba al inicio eran todavía una especie de Vapor de línea premium un poquito superior las hizo populares Cristiano Ronaldo es el futbolista más emblemático que ha tenido el silo Superfly y bueno como conclusión me gustaría conocer todas sus opiniones que les parecen estas Nike Mercurial Superfly 3 comenten también que otros modelos les gustaría ver aquí en las retro reviews yo obviamente que estas las voy a llevar a campo estoy esperando que ya se pueda jugar de manera libre y vamos a tener una review y un playtest más a fondo ya en un campo probando estas Mercurial Superfly 3 así que espero que les haya gustado y nos vemos en otro video su además chau ¡Suscríbete!